Buenas noches, y finalmente se impuso la sensatez en el Congreso, bueno, en la cabeza del Presidente del Congreso, Daniel Abogataz. Es decir, el Consejo Directivo confirmó la desactivación del famoso proyecto Gestores para el Desarrollo, que así se llamaba, que, como hemos dicho acá, pues, invadía claramente funciones del Poder Ejecutivo. Y se ha acordado formar una comisión, una comisión que recomiende maneras de mejorar la función de representación. Y sin duda eso sí es necesario, mejorarlas en lo que se pueda mejorar ahora. Pero quizá lo mejor, pensando en el mediano plazo, sería modificar el tamaño de los distritos electorales en los que elegimos congresistas. Es decir, que sean más pequeños, unipersonales o bipersonales, que elijamos en ellos a uno o dos congresistas, nada más. Máximo tres. ¿Para qué? Para que cada congresista tenga una circunscripción más pequeña a la que pueda representar con mayor eficiencia. Es decir, pueda tener una relación cara a cara con sus representados. Pueda conocer mejor los problemas y las demandas de la gente. Eso sería, pues, un paso adelante extraordinario en nuestra democracia. Ojalá que se plantee esa reforma, esa modificación. Bueno, y otro tema a propósito del anuncio de Gregorio Santos de un peritaje paralelo. ¿No es cierto? Bueno, quien ha elaborado ese peritaje es el señor Bob Morán. Ese es el perito paralelo. Quien, bueno, ha sido contratado en buena cuenta, pues, para atacar el estudio de impacto ambiental de Conga. Bueno, este señor Morán, ya lo hemos anunciado también el día viernes, es un PhD de la Universidad de Texas, es un geólogo, y es un antiminero conocido. Hay una frase que se le atribuye a él, él dice que hay un lado perverso en él, pues, disfruta provocando a las empresas mineras y a los reguladores. Goza, goza desafiando al capital. Pues eso es Bob Morán, él suele ser contratado por ONGs antimineras para que redacten informes contrarios a los proyectos mineros o a minas que ya están en ejecución. Eso fue lo que ocurrió, por ejemplo, en el año 2003, fue contratado por Greenpeace Argentina y Mineral Policy Center para revisar el estudio de impacto ambiental de la minera Esquel en Argentina. Que era operada por Minera del Desquite, bueno, subsidiaria de Meridian Gold. Y su informe, naturalmente, fue contrario al desarrollo de ese proyecto minero. Y en el Perú nosotros lo conocemos también, porque fue contratado por Oxfam America y un par de ONGs más, para evaluar el proyecto Manhattan, que era un proyecto de oro en Tambo Grande. Esto fue la década antepasada. Y, bueno, él concluyó que ese proyecto contaminaría, muy probablemente contaminaría el agua con un alto porcentaje de contaminación de los cultivos. Por supuesto, pues el proyecto no se llevó a cabo, generó resistencia, no se pudo concretar. Y, ¿cuál fue la consecuencia? Que Tambo Grande se llenó de mineros informales, que han terminado contaminando toda esta zona de una manera, pues, absolutamente lamentable. Ese es Bob Morán. ¿Qué les parece? El que va a supuestamente evaluar el estudio de impacto ambiental de Conga. Bueno, nosotros vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar ahora con Vladimir Cocherja, ex consejero comercial del Perú en Shanghái, una de las víctimas, digamos, de esta purga que realizó la Cancillería de los Consejeros Comerciales, en fin, en un proceso que hasta ahora no se entiende bien. Luego vamos a estar con el tema del decreto de urgencia relativo al fútbol, puesto que ya la SUNAT ha decidido, pues, convocar a proceso concursal a las entidades futbolísticas deudoras. Vamos a estar con Alfredo Buller y Gonzalo de las Casas, dos ilustres abogados vinculados a este tema. Luego vamos a estar con Juan de Dioso, la Echea, presidente del Ferrocarril Central Andino, para hablar de, en fin, del tren de cercanías, es una idea propuesta por él, un tren de Chosica-Ate, que entronque con el metro, vamos a hablar del metro, versus el tema del Metropolitano, en fin, regresamos.